Yo viví 17 años con él, cómodamente, porque pues a pesar de humildemente me maltrataba y todo, pero yo por sacar mis hijos adelante me sometía a esos abusos de él. Bueno, el caso de Rosario es el de una mujer, como muchas mujeres colombianas que llegan a Ecuador, que la razón por la cual salen de Colombia es la violencia basada en género. En el caso de ella, muchas veces se confunde si es un caso de refugio o no, porque está relacionado o vinculado a la violencia intrafamiliar. El poder entender que la violencia y la violencia sexual es una violación a los derechos humanos y que las mujeres, como el caso de Rosario, tienen que tener la oportunidad de defender sus derechos. Gracias por ver el video.